A dos cuadrando, importantísima la salida, se mueve un poco el platino ahora, quieto, listos, seguimos esperando y ya abren las compuertas el guataco y salió último y el platino penúltimo en los primeros 75 metros de carrera, Anode Pleasure a la delantera, Hello Reboot le ataca adentro en los 1000 metros, Anode Pleasure pescuezo frente, Hello Reboot segundo en el tercero hace el pescuezo, se coloca Supreme Boy, dos más atrás en el cuarto por el guataco a dos en el quinto el platino último queda Maisat Pance, están ahora en los 700 metros finales hacia la parte de adentro, Supreme Boy domina por cabeza, vuelve Anode Pleasure afuera a la delantera cuando se acercan al poste de los 500 metros finales, Anode Pleasure despega dos cuerpos al frente el platino, a la parte de afuera ya pasó el segundo y viene a buscar Anode Pleasure para el tercero Hello Reboot en pelea con el guataco, a la entrada de la recta final el platino ya está dominando despega un cuerpo, Anode Pleasure para el segundo, el guataco corre tercero aquí en los 225 finales el platino despegándose ampliamente en la delantera no menos de 7 a 8 cuerpos en los 100 finales, en un galope ya el platino ha despedido, no menos de 10 cuerpos, Caravaggio saludando al público, las bragas y gana por no menos de 12 cuerpos, Anode Pleasure para el segundo, tercero muy cerca ahí llegó el ejemplar el guataco, luego Hello Reboot Maiza Dancer en el último lugar para Supreme Boy Manolín Caravaggio el único, el insustituible, ganando fácilmente ahí tremendo jinete este Manolín Caravaggio pasó rápidamente el guataco que a su vez había pasado a Supreme Boy que fue el ejemplar que tomó el comando en las primeras distancias se llevó los 400 metros Supreme Boy en 23-3, pero eso fue como se dice, debut y despedida ahí fue perdiendo posición el Supreme Boy y quedó en el último lugar mientras tanto tomaba el comando el guataco, pero rápidamente le pasó por el lado del platino, no hubo lucha, no hubo nada ahí cuando se marcaba el fraccional de 48 segundos para los 800 metros ahí mismo pasaba rápidamente el platino y de ahí en adelante ya ustedes vieron una victoria completamente fácil, Manolín Caravaggio está pendiente del público aquí presente tremendo jinete mantiene su invicto el platino lleva 4 en ristra como se dice en la última venció a Puerto Rican Dancer, a Reboot Bercuco en la anterior había también vencido a Puerto Rican Dancer y a Ventorrillo Key y antes de esa a Reboot Bercuco y Puerto Rican Dancer o sea que no hay para más nadie, para el platino solamente y el tiempo fue de 1.13.4 1.13.4, la pista está bastante profunda 23.3 correspondieron a Supreme Boy los 800 para el platino, 48 segundos y la distancia de 1.200 metros en tiempo de 1.13.4 el platino a darse la partida salió penúltimo no, no atrasado sino que salió en penúltima posición mientras tanto ahí Supreme Boy se iba a tomar el comando del evento le cayó encima el guataco y al guataco le pasó como como un ceperín como se dice el platino para ganar con varios cuerpos de ventaja sacando ventaja ganó el platino regresando ahora el número 5, el platino con Malodín viene lentamente un pasito lento y un poco más adelante está uno de los sugieres del nuevo hipódromo del comandante me parece que es me parece que es Pedro Juan o es Bultrón o Pedro viene bien lentamente el platino si, si, así se va a llevar más tiempo en regresar acá frente al numeroso público que el tiempo que dejó en ganar la carrera que fue de 1.13 con 4 quintos mientras tanto ya el comité de recepción se encuentra ahí o sea los del establo Julio Díaz están esperando al ejemplar al varioso ejemplar el platino los jinetes están repesando todavía ahora aligeró un poco el paso el ejemplar el platino para acercarse aquí frente al numeroso público el público nuevamente dando exclamaciones la vez que Manolín Caraballo pues tiene una actuación generalmente pues el público lo recibe con aplauso le pitan con aplauso es muy querido y muy pintoresco Manolín Caraballo y sobre conducir ejemplares de carrera no, eso no tiene secretos para él se las sabe todas saludando a Manolín Caraballo con el puente en alto y el público pues alegremente le respuesta ahora van a tomar la fotografía de la victoria o sea que Manolín Caraballo sigue aumentando el récord de el jinete con más victorias en el hipismo puertorriqueño sigue aumentando el número de victorias y pronto próximamente será reconocida esta magnífica labor de Manolín Caraballo bregando con los aperos Manolín y ahora pues le llevan a lembrar el platino para el área de exámenes y Manolín Caraballo viene para el repeso arriba segundo a no del pleasure tercero lo fue el número 3 el guataco cuarto el 4 el outribot en la quinta posición el número 1 Maisa Dancer y sexto y último el 2 Supreme Boy